Música 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 Que parecía una ruenda, hace manito a tu ventana Ay, que con el amor como un amor Que te llame, que te llame, que te llame, que te llame Ay, que te llame, que te llame Ay, que como velas llame de frío Ay, que te llame, que en la época de que te lo vendía yo Que no, que no te lo veía ¡Suscríbete! Si tu niñita partías, la tienes rendiendo un guitarrón Para ganarse en la vida Compatilita Para ganarse en la vida De nosotros, y que el alma más juega Y que el alma más juega Otra vez más del barranco, de un negro maleconazado Hay de que se enfuega la torrella que me quiera ganar Solo por eso, por mi madre, solo por eso Yo guardo a ver los libros que se tiene Yeah, yeah, yeah No cosa de verdad No cosa de verdad Si se te gasta, señorán, me está grande, gracias. ¡Suscríbete al canal!